Amigos y amigas de las redes sociales, bueno, terminado ya este día de dejar un trabajo que los han seguido, pues estamos hoy, estoy muy contenta porque hoy tenemos a la diputada especial, el día de hoy es una mujer que admiramos mucho, que ha sido diputada local, diputada federal, tiene un amplio trabajo en la política, pero ahora tiene una tarea mucho más importante, no es más importante, pero que sí lleva un compromiso, que tiene su corazón, que a la compañera Adana Keira, yo quisiera dejarla con ustedes para que se presentaran, que digan que está a cargo y es nuestra directora del Instituto de la Mujer del Estado de Buenos Aires, así que Adriana, bienvenida a las redes sociales, te dejo con el público de los jóvenes que quieren saber que es el Instituto de la Mujer y que te conozcan. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Pues aquí poniéndome a sus órdenes, soy Adriana Vieira, recién nombrada titular del Instituto de la Mujer en Morelos y sí con la propuesta de sumarme mucho al esfuerzo que tenemos que generar en pro de una visión muy encaminada a la perspectiva de género. Me interesa mucho estar muy de cerca con mujeres, con amigas, con jóvenes que hoy tienen toda una vida por delante, que tienen muchas ganas de hacer cosas y de emprender cosas en la vida, de superarse, de trabajar, de crecer, de aportarle a su sociedad, de aportar al núcleo familiar y que hoy, siendo ellas parte de ese núcleo familiar, también involucran a los jóvenes, a los varones. Y yo les diría, bueno, es un instituto dedicado dedicado solo a las mujeres, también recibimos y tenemos contacto con jóvenes. Dentro del desarrollo de una mujer participa también siempre el talento de la parte complementaria que es el género masculino. Y bueno, ponernos a sus órdenes, tenemos desde luego todo lo que ofrece el instituto, su albergue para mujeres que son producto de sometimiento de violencia intrafamiliar, nos llegan golpeadas, nos llegan vejadas y ahí en el instituto nosotros las recibimos, las corrijamos, las ayudamos a incorporarse al núcleo social de donde vienen, regresarlas a su ambiente, a su familia, pero empoderadas, más resueltas y más decididas a ver por su familia y por una forma honesta que ellas puedan ser autosuficientes, ya no en el esquema de codependencia. Les ayudamos también en el aspecto jurídico, a orientarlas, a ayudarlas a que su circunstancia personal, familiar, quede soportada en la vía jurídica, es parte de defenderles sus propios derechos humanos. Y les ayudamos también con terapia psicológica, tanto para ella, para la mamá, para la mujer, como a veces si hay pequeños y descendientes a sus chiquitos. Tenemos terapia lúdica. Y bueno, poner también a su disposición la línea de la mujer, estamos en la ciudad de Cuernavaca, en el 01-800-911-1515, en donde está de manera permanente la ayuda y el apoyo para esas mujeres que están esperando una llamada de aliento, una llamada de apoyo, una llamada que puede abrirles la puerta de una expectativa más para su vida personal. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación de la diputada Tania Valentina. Es una mujer luchadora social y comprometida precisamente con muchas otras mujeres en la cual yo veo que su desempeño es completamente comprometido y siempre al servicio de su sociedad y su comunidad. Muchísimas gracias. Estoy a su sol.